Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Algunos de los proyectos en que mayor énfasis ha puesto la Cuarta Transformación son el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y la construcción del Tren Maya. Este último suspendido provisionalmente debido a que comunidades indígenas solicitaron un amparo por violaciones a sus derechos durante la consulta ciudadana. ¿Quieres saber a qué yo iba? ¿Si me iba a beneficiar o no? Y por el mismo, nosotros estamos inconformes por todas las violaciones que se hizo a todos los derechos humanos, el derecho a la información, decidir sin presiones el tipo de proyecto que nosotros como pueblos y comunidades gerentes. Sin embargo, y como era de esperarse, el presidente tiene otros datos. Y él asegura que todos están bien informados y que la mayoría votó a su favor. Ya se cumplió con lo que establece la ley, se hizo la consulta a todas las comunidades, ya conocen ustedes el resultado. La mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya. Por su parte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aseguró que la dependencia no ha tenido notificación alguna de la suspensión de la obra del Tren Maya. Sin embargo, sí existe el amparo y el Juzgado Primero de Distrito ordenó al Gobierno Federal la suspensión provisional de los trabajos de dicho proyecto. Cabe resaltar que esta suspensión provisional tiene como efecto detener todo mientras se revisa la existencia y condiciones de este. Así como el análisis de si hubo no violaciones de derechos durante la consulta. ¿Y usted qué opina? ¿Fue o no simulada la consulta ciudadana sobre el Tren Maya? Soy María Mochoa y esto fue su Tendedero Político.